La contundente decisión que tomó la diva tras las críticas. Susana está en boca de todo el mundo en los últimos días por su estado de salud que hizo que cancelara su entrevista con el presidente Milley. Pero además, la SU está furiosa con la gran cantidad de críticas con respecto a su retiro en Uruguay y sobre todo, está enojada con Moria por sus palabras que fueron letales. ¿No te dio intriga de verla al teatro o nada? No, ¿cómo le voy a ver al teatro? Nunca le voy a ver al teatro. Me da lástima que se despida en un hotel de su carrera, en el Uruguay. Cualquiera. Está todo bien, pero este país le dio todo, gorda. Despedita en la calle Corrientes, mamita. Es una mujer que le tengo cariño, pero no nos tratamos. No nos tratamos. Pero según información a la que accedió a la tarde, la diva se hartó de las críticas constantes sobre su edad y sobre su retiro de los escenarios en Uruguay que Moria denostó. Contra todo pronóstico, Susana habría decidido volver a hacer piel de Judas en calle Corrientes, así poder despedirse de su público. Pero esta guerra entre Moria y Susana es más vieja que los dinosaurios vivos que solo el azul logró alguna vez imaginar. En Mataderos y Susana en Punta del Este, ¿qué te parece el cambio? No me parece la comparación. No me interesa quién está en un lado y está en otro. Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo. El viernes pasado estuvimos con Moria y cuando le preguntamos por vos le cambió la cara. Daba la cena para mal. ¿Pero qué? ¿Por qué se odian? ¿Es la grieta? ¿Es la grieta? Hoy, con Susana, ¿cómo estás hoy? No tengo trato. Se nos ve como con pinchas, pero es para el ojo, porque es para el programa de ella. Terminaba el programa. Es como un reality que hacemos en el momento. ¿Se apaga la luz? ¿Te acordás? Te espero que no te va a un estreno o no te va a ver en la obra. Es re canal Volverso. Siempre te acordás de cuando bajábamos a la escalera, te acordás cuando saliste en el baúl, de que chocaste. ¿Se distanciaron por qué? La verdad que no pasó nada. Ella opina. Es muy opinóloga. Argenzuela, oxigenada. Argenzú, que vive en Punta Argen. Yo no quiero, es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Este país es maravilloso. Hay que disfrutarlo. Apoyé al país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Creo que está ofendida por no sé qué, por no sé. Me parece que no estuvo hablando muy bien de mí. Cada vez que le invito, no viene nunca. Si te quiere alguien, si vos le estás pidiendo una vez que te venga para mi cumpleaños, nunca puede venir. Y yo cuando me han llamado miles de veces que nadie le quería ir al programa de ella. Aquí estaba la señora Moria Casán. Me estaba por ir a un lado, Moria Benítez, Moria Benítez. Y yo iba ahí. Muy bien, queda claro, ¿no? Las posturas de un lado y del otro. Moria, cuando tiene que golpear, golpea mucho ahí. A lo mejor porque piensa que es un punto débil de Susana o a lo mejor porque incomoda el tema de la estelaridad afuera. Venite para acá, venite a la Avenida Corrientes, como estamos yo, remala a la par. Creo que esa es la postura de ambas partes. Ahora, todo iba bien hasta que alguien le dijo, Moria empezó a hablar de vos diciendo que vos cerrabas tu carrera teatral en Uruguay y no en tu país. Y no en la Avenida Corrientes que te dio toda la marquesina, te dio todo el espacio que vos... Y Susana empezó a caminar por las paredes. Ahí mismo, teléfono, comuníqueme con Gustavo, quiero hablar con Gustavo. Gustavo es Ankelevich. Y entonces, del otro lado de la línea, hola Susana, ¿qué te pasa? No, quiero hacer teatro en la Argentina. Pero sí, habíamos dicho que te retirabas en Uruguay. Yo quiero hacer teatro en Argentina, buscame una sala o un estadio. Lo hago en la plaza de a la vuelta de mi casa, no me importa, quiero hacer teatro. El tema es que hoy, Gustavo es Ankelevich, con temporada plantada, primer teléfono, Carlos Rottenberg. Obvio. Segundo teléfono, Espadone. Claro. Llama. Pero empezó a encontrar algunas situaciones, como por ejemplo la de Espadone. Yo ya arreglé Tutsi con Nicobás. Ah, claro. No lo puedo levantar porque está funcionando. Y es un éxito claro. Entonces, primero es el recorrido, el recorrido teatral que hizo, empezó a hacer Gustavo Ankelevich. Como no tuvo confirmaciones, sino aproximaciones, no descarten una Susana Jiménez en un microestadio. ¡Epa! ¡Epa! Perdón. Movistarompa es. El Enjoy, ¿es un teatro? No. No, es un salón de fiestas. ¿Y por qué recaudaban lo que recaudaban? Porque acomodaban butacas y si tenían que agregar dos o tres filas, las agregabas. ¿O no? Claro. Entonces, en el microestadio vos tenés un mínimo, pero a partir de ese mínimo tenés la posibilidad de agregar filas, agregar butacas para los portados. Y hay un par de estadios hoy en día, creo que el más conocido es el Movistar Arena, que están ya armados con butacas y todo para que se hagan este tipo de shows también. Yo imagino que el señor Jan Clevich ya debe tener un par en mente. Perdón. Pero qué increíble. Voy a decir en función de lo que yo vi y de lo que fue la televisación. Los que lo vieron saben de qué hablo. Perdón. La usina del arte. Es divino. Ah, bueno. Qué lindo. Bueno. Hay salas, hay salas teatrones muy lindas. Pero la acústica que tiene, el escenario amplio. Perdón, ¿y un Luna Park o es un disparate? No, ¿por qué no? ¿También un Luna Park? No, claro. No. Digo, no. Pero ¿sabés qué? Luna Park fue interesante. Claro. Luna Park, Luna Park. ¿Hizo Drácula? Sí. Claro. Y por la hora, Susana. Pero, Luis, lo que me llama la atención, ¿todo esto sucede por los dichos de Moria? ¿Realmente? O sea, a Susana le despierta el interés de cerrar su carrera. Mirá, si hay alguien, si hay alguien que cuando abre la boca mueve la aguja es Moria. Yo creo que Susana... Además porque sabe dónde va a golpear. Yo creo que Susana realmente y de corazón se quiere despedir de público de Argentina, aquel público que no pudo viajar a Uruguay y que por eso está deseando y pensando la posibilidad de armar algunos shows específicos para esta gente que la siguió toda la vida. Pero no nació de ella, ¿eh? Corita, no nació de ella. Tiene mucha razón, Luis. Y sumo a otro personaje. Primero, Moria Kazán dijo en diciembre del año pasado, textual, no es palabra mía, me da lástima que cierre su carrera prestigiosa en un salón de fiestas de un hotel de Uruguay. Y se suma Lorna, que dice, Susana viajó en 32 micros, le regalaron un marcador al final del viaje porque se te borra el alma. Le dijo, Susana, yo pude venir hasta acá, cerrá, por favor, para la gente que no puede pagar. Tiene razón Lorna. En Buenos Aires. Bueno, quizás me tomas el Lorna, por ejemplo, en esa palabra que la palabra demoria. Te voy a decir algo, atención, porque nosotros muchas veces tenemos los títulos en entre líneas de este programa que muchas veces el vértigo, digamos, la velocidad con que uno desarrolla los temas, muchas veces le pasan por alto algunas cosas. Yo lo escuché a Descalzi en determinado momento cuando la entrevista a Susana, donde Susana, en el medio del vendaval, desmintiendo que había tenido COVID, dice que tuvo COVID por segunda vez. Lo dijo Susana, ni siquiera lo dijo Descalzi. Descalzi fue a preguntar y la devolución fue que reconocía el tema del COVID.